Hablas como mujer, pareces mujer, pero eres hombre, le entro bebé, te amo, labios de chorizo 8D, saludas bebé, dice Juan Gués Juan Gués, te mando saludos bebé de mujer Juan Gués, hola pirra, estoy hospitalizada, me sacaron la bicicula, tú eres mi mejor y mi única terapia Te amo infinitamente, mis labios de chorizo 8D, saludame Ay, Juan Gués, que te recuperes bebé, te mandamos saludos y bendiciones corazón Juan Gués, Juan Gués, esto no es lo que planea donde fuese chico soñador, terreno de Japón, malo para el español Que ya conoce de amor, y ya lo ves, nada es lo que crees, lo que planea, ya nada fue Juan Gués, dice Tía Bane, quiero a esos mayates como mi esposo pozo, haces mi día, saludos desde Manizales, Colombia Hagan un dos romano Cabeza de gato bodeguero, entonces, si te la ganas con las dos manos ¿Tú? ¿A poco sí? A ver, párensele yo a ver Yo bien baño, o sea, a ver, yo veo, yo quiero ver Juan Gués, le mando saludos No perder, ni un instante, de tu rostro y mirarte Entender, que si quieres, puede ser, para siempre Al saber, quienes somos, podemos, aceptarnos Entender, que podemos, esta vez, para siempre El amor